y Bueno, mi amigo está muriendo y yo no ¿Cómo subo? ¿Cómo subo? Chicos, chicos, chicos Chicos, escúchenme, tienen que salir de ahí Chicos, chicos salgan Chicos salgan mi caso, por favor ¡No! ¡Hijo de tu madre! ¡No! ¡Ayúdame! ¡Vela! 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 ¡No! Muy buen estado, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Vamos a continuar con la saga de... Aliens Esta vez sí que es la parte 5 porque me acuerdo que creo que dije 5 en la anterior cuando estábamos en la 4 Pero, nada hay que continuar el juego. Ojalá que en esta parte no vuelvan a aparecer los Aliens En la anterior sólo aparecieron Marines Y esta vez Bueno, espero morir menos y si muero mucho ahí hago algo para que ustedes no vean tantas muertes y empecemos Entonces lo que pasó fue que la nave Uhhh se está destruyendo No sé, pues dímelo tú y tenemos que irnos por por nuevo Quiero poner la metralleta por si acaso ¡Ay! Vamos a cambiar de arma, se me olvidó ¡Oh! Está cayendo Está moviendo, está moviendo para el lado Bien, muy bien Eso es armadura, estoy full ¡Ay! ¡Oh! Parece que fue bueno al final que se destruyera eso bueno para nosotros Me encanta que los soldados siguen con su onda de soldado así con las posesiones y ahí cuartamos así Muy bien Quiero, quiero... De verdad necesito poner la metralleta si no... Ya Ya ahí está, era manteniendo el pirángulo Sorry, se movió todo ¡Uh! ¿Qué onda esta arma? No me deja ir para allá ¡Uh! ¿Dónde es? ¿Cómo que acá o no? ¿No? ¿Es para acá? ¿No? ¿Dónde voy? ¡Ah! Estoy atrapado Morí Yo le disparo a eso Yo le disparo a eso ¡Ah! Era eso y no me quitó vida Ahí está mal, mal el juego ¡Ay! ¡Qué verga dijo! ¿Dedicas a la válvula de...? ¿La válvula de qué? ¡No! No escuché A ver... ¿Qué tengo que ver acá? Supongo que están hablando de los... De los soldaditos esos que... Estaban en delante de los... Wailen... Wailen Yutani No... No... Punto de control... Punto de control tío ¿Qué? 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 Movimiento detectado... Al frente... ¡Uh! ¿Qué es esto? ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Me da arma loco, es como la Kaitly Pero Futuresca, si Mentira Merga Pero chicos, ¿por qué van para allá? ¿Por qué están acá, chicos? El camino correcto es el otro, claro ¿Dónde van? ¿Por qué van para allá? ¿Nani, nani? ¿Nani, nani, nani? ¿Nani, nani? WTF Hostia, hostia, hostia Parece que el camino correcto es este, y se dividió en dos Estamos llenos, estamos llenos, gente Estamos jugando bien Somos unos pro Somos unos pro Ya, 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 fue inminente Oh, me da asustado Asustado Venga Acá Ah, ya, por eso Pero estamos jugando tan porra Que no nos han hecho daño A todo esto les recuerdo Que estamos jugando en la de fruta máxima No, no, casi máxima No somos cabronas Está bueno Super pro Oh, pero, pero, pero si te tiré Hostia, garrón Que me ha hecho mucho daño este tío Fui tanto daño que me hacen en este juego Muchos días sin jugarlo Según yo, que no estamos elegidos No te creo Dice que estoy a cubierto De que no, no WTF Vamos, pa' ya A ver Enemigo A las 3 Hostia ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hostia, hostia, hostia No lo veo No lo veo, carnal ¿Qué? ¿Dónde está? Curde ¿Qué? Por un momento pensé que era un francotirador O en verdad hay un francotirador Bueno, no sé Pero vamos por el El armadurita Me llenó completo la armadura Esta de acá A ver La grana Ahí está la grana Ay, sorry Sorry, my friends Me voy a tratar de avanzar Avanzar, avanzar, avanzar Hostia, hostia, hostia Oh, tiene escudo ese, man Siempre va a ser complicado ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Y si lo matamos a combo? Eh Ah, no, se movió Se quemó Eje Jiji Hostia, hostia Oh, estos son los tanques Oh, no Un tanque Tengo miedo Tengo uno atrás mío Verga, verga, verga Adiós Muerte No Lo tengo Bien ¿Qué hice? Proyectiles Eh, son armas diferentes parece Ah, no Tengo que apretar Cuatro Tengo mala Bueno, esta sí tengo un poco ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Y acá atrás no había uno? ¿Lo mataron mi amigo? ¿Dónde está? Ah Oh, te morí ¿Qué? ¿Qué? Solo sé que yo no fui Yo no fui Yo no lo dije sin cabeza Mira, tenemos Ah, bueno La escopeta Tiene muchas varas Bueno, 12 varas de escopeta Son armas Un pistola O no serían nada O un metralleto Tampu En En la escopeta Casi son cargos Ya, ya, ya ¡Oh, no! Oh, no Es que soy ciego Loco Hoy la jodí Va a ser ciego Casi muero Pero Bueno El casi Casi nos salvo Como un juego No quedamos paraplegios Se está volviendo Un juego de terror Ya, vale Se supone que un juego de terror Pero realmente Está siendo un juego Más de acción Que otra cosa Porque estamos con Porque estamos con Cosas Haciendo un juego Más de acción Que otra cosa Pero ese sustito Me gustó Me gustó Me gustó Me concentro mucho Tenemos dos enemigos Acá Bishop es una Es como una especie De androide Posterazó Para las películas A mí me llama la atención Que se llame Bishop Porque justamente Bishop se llama Te aparece en la película Dos Se llama exactamente Bishop Entonces Ahí es donde Entra la duda Si es el mismo Bishop O si es el modelo De robot Le llaman Bishop ¿Qué dijiste Amiga? ¿Qué dijiste? Lejado que está Lo que tiene Un aliens Tú tienes Un aliens Ahí en tu guata No Bishop lo dijo Corra Corra Súlgate aquí Legal Pero es malo La misma suerte Yo no La misma suerte Hermano Una explosión Hay enemigos Allá Voy a darme una vueltita Para ver si encuentro Algo Excelente Tramos Más de lo que Me esperaba Encontrar Y ese Mis amigos Son tan Porro Yo voy a dar vueltas Este juego Sin hacer nada Mentira Uh Legal ¿Qué cosas son Alien? Uy Esperate Mi granada A ver Las vamos a abrir Nomás Uy Se vienen Los madrasos Se vienen Los madrasos El drama Que tenemos Es que mi arma Es de corto alcance A ver Tendré otra Y a esta Está recargada Apunten Fuego Me siento Como un depredador Con esta armada Es que En la película De Alien vs Depredador 2 Andamos en un lugar Así El depredador Andaba matando El depredador Es así Recuático El depredador Andaba matando Alien Si Pero habían Humanos También El depredador Se lo echaba A todo No importaba No sé Si recomendar Esa película Pero Tiene una escena Muy memorable La que El super Alien Creo que El Alien Más brígido De la colmena Que no acuerdo Cómo se llama Eso Habían aliens De la colmena Ay no sé Que estaba diciendo Pero Ah si Los aliens Más pro De las colmenas No me acuerdo Cómo se llama Tienen un nombre Algo así Como Guerrero Soldado Así que Peleó contra el depredador Y fue una pelea Recuática Encima estoy mintiendo Era un alien Que Se metió en el cuerpo De un depredador Ya Y nació De la guata Del depredador Y nació Con cosas De depredador Con El El pelo depredador La boca Y Como La agilidad Y la fuerza Aumentada Así Era un loco Relegido Y podía ver La oscuridad Era un Predalien Predalien Que creo que Le llaman Al alien Que nace Del depredador Y el predalien Hermano Que loco Más pesado Si quieren Pueden ser A predalien Vean Alien Por su Otro Dos Dos Bueno Eso fue Un cuatro Y dos Bueno Me encanta Que estamos avanzando Súper bien Ah Están muy lejos No Con mi arma actual No No voy a poder Por eso Estoy tratando de acortar A distancia Y con esta arma Nos mata Todos de cerca No Me fui Me fui a la verga Es la verga Oh Maldición 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 Hay tres enemigos Pucha Están muy lejos Ah Pero están peleando Con los alien Podemos Voy a ocupar El El alboroto Para Entrar En cuerpo Cuerpo Nadie puede Contarme ¿Dónde? ¿Dónde? Ah Vamos a ocupar La vidita Que está acá atrás Había una aquí Perfecto 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 Me quedan 8 más 5 13 13 balas De esta De esta me quedan 5 Están poniendo En modo serio Porque no quiero Volver a aportar Necesito alcanzar El punto de control Vamos a cerrar Para que no Entre los Aliens Y a ver Enemigos No se detectan Enemigos Parece que hay uno No sé Punto de control Vamos 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 Y a tus Tú eres Mi amigo Oh mio Oh mio Esa sombra Se formó Horrible Y Vela Oh no Yo no quería Ser esto Quería ser esto Hermano Dice Ve a la nave De transporte Hoy no alcanzo A leer La misión A ver Si nos regalaron Las 60 balas Perfecto Sateando la crema Acá No Nuestra navecita Para viajar En el tiempo Ha sido Se cayó Hostia Hostia Mi escopeta Por la escopeta Mato a los Aliens Los mato de una Adiós Adiós No Están viniendo Muchos Hay que Escaparla Acá No me quedé sin balas Mi gente Me he quedado sin balas Pero vamos por aquí Por las Por las ¿Tuberías? No, no Bueno, por el desagüe Vamos por el desagüe Mi gente Están Aliens 2 Hermoso 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 Es presión Mi sueño Andar por el desagüe ¿Qué fue ese sueño? Yo estoy siguiendo a este tío Y yo supongo que este tío sabe Para donde quede No, está yendo la No me dejen Bueno, punto de control Está quedando la crema Está quedando la crema Hostia Uy, qué entretenido No Lo perdí Lo necesitaba Puntaba el escudo No Bueno A lo picado Punto de control repetido A ver Nada por aquí Nada por allá No No, yo nada ¿Escuchas, Toniel? Cuéntame Cuéntame, amigo Parece que hay un enemigo Allá Acá al frente A las 12 No Me Ah Tutrale Has superado tu primer desafío Cada desafío completado De la razón Para subir de rango Muy bien Cusó el desafío Ya Otro año veo los desafíos Ah No, hay que votar Hay que votar esta arma No, no, no Igual sirve Ya, postura de escopeta Oye, tú Pobrecito Te mató el alien Te mató el alien ¿Y para qué te dejaste que te mató el alien? Por loco ¿Y qué atraste con la patita y toda rota? ¿Cómo se deja matar? Ah Lo hago por inercia En todos los juegos Uno tiene que ir apretando cuadrado O sea, el botón de acción Para ir recogiendo cosas Hostia ¡No! No No No, 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 no No Verga Oh, no Se muerieron mi amigo ¡Ah! No sé No sé ¿Dónde está? Mira cómo se ve ¿Qué puedo recoger? ¿Mi amigo se murieron? Levántese Por favor Esa cosa Esa cosa Ya Pobres amigos Ya Está todo bien Tengo que enviar esa hermano Sí Voy a meter esta Voy a bajar la segunda Porque Mira Ahí sale cero Pero quedan dos Las granadas O no sale nada Que Hay un enemigo de frente ¡Ah! ¡Hermano! ¡Apunta! ¡No! ¡No! Uy, cuántas balas le disparé Y no se murió No murió ¿Dónde vais? Cabrón Escapas Escapas de mí Me tienes miedo Si nos vamos por abajo Oh 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 Creo que Creo que fue pésima idea Me voy Me voy de acá Tengo miedo aún ¡Ah! Tío Ya no puedo subir Yo sé que ir por el cartel Oh my gosh Oh my gosh Buena que hay una curación Bueno Bueno Mi amigo está muriendo Yo no ¿Cómo subo? ¿Cómo subo? Chicos, chicos, chicos Chicos Escúchenme Tienen que salir de ahí Chicos Chicos salgan Chicos salgan mi caso Por favor ¡No! ¡Hijo de tu madre! ¡No! ¡Ayúdame! ¡Vela! ¡Vela, vela, vela! ¡No! ¿Me morí? No 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 Yo le pedí ayuda a la vela Y la vela estaba muerta Bueno, acá había una curación ¿Dónde estaba la curación? Lo escucho correr ¡No! Esto está infectado Parece que nunca van a dejar de salir los zombies Los zombies Lo alienta acá Y vos, amigo Levántate, tío Levántate ¡Oye! ¡Ah, loco! ¿Para qué te pago? ¿Para qué te pago? ¿Para qué te traje, papá? ¡Oye! ¡Oye! ¡Ya! Puro show, güey, compadre Bueno Bacán Pudimos llegar más lejos que en adelante Muy bueno Pasa acá Pasa acá ¿Dónde está? Solo detecta atrás de nosotros enemigos Punto de control Buena, buenísima Me encanta Me encanta, me encanta, me encanta ¿Qué pasa con la vela? Creo que esta cuestión no sirve para escapar, ¿po no? No Tenemos que llegar a un lugar que está re lijo, hermano Estamos corriendo como media hora ¿Qué te tapas, loco? Tienes que mirar lo que hay en la gente, loco ¿Qué es eso, cabrón? A ver No le da nada Quiero correr, nomás Deja de hablar de esa nave Me descuide A ver, ¿hay algo detrás? Qué buena zona Creo que vi algo moverse por ahí No me quedan balas Hostia, hostia, hostia No tengo granada El ácido, el ácido Me hace pebre No, no puedo No puedo, no puedo Necesito Otra arma No, tío No, tío No, tío, 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 tío Tío, tío, tío Oh, me mató Pero el punto de control está súper cerca, así que Así que no importa Así que no importa ¿Qué más da? Porque todo el final Igual me confío un poco La venti Sí, la venti A mí me gusta pensar de manera más positiva Así como Tenemos que apurarnos para salvarnos Esta no es la única oportunidad Siempre decir Nos van a dejar ¿Qué es la diferencia? No Qué verga Estos bichos deberían No deberían ni tocarlo Si lo estoy quemando, cabrones Asegurada Tú de sí Bueno, avanzamos Armas secundarias La metrallita Venga, 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 tío Hermano ¿Por qué tengo tanta tensión? Es porque no quiero morir Hostia, hostia, hostia ¿Dónde voy? Ayuda Ayuda Necesito ayuda ¿Dónde voy a ir? ¿Era por acá? What's up Uh, está viniendo una música truculenta Ayuda O sea, va a pasar algo ahora ¿Habrá que subir la escalera? No, ya no hay ninguna escalera Ya, pues cabrón Díganme Ya Bien, cabrón Acá, donde quito Uff Vamos con nuestra fiel escopetita Que tiene dos balas de granada Lo que pasa es que la manilla Es muy sensible La de Play 4 Juego en Notebook Pero con manilla de Play 4 Porque, puta Para mí, mi Notebook es como Play Entonces, es como prima manilla de ese Fiel escopetita Punto de control Ya Momento de tensión Lo voy a dejar hasta aquí Si, lo voy a dejar hasta acá Voy a continuar esto Muy pronto Así que Atento Eso Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!